En una progresión geométrica de 5 términos, el cuadrado del tercer término es este número. Si el último término es este número, ¿cuál es el primero? Bien, dice que son 5 términos, la cantidad de términos es el n, así que n sería 5. Ahora dice, dice de 5 términos el cuadrado del tercer término. Término, tercer término es a sub 3, ¿de acuerdo? Este es el tercer término. El cuadrado, cuadrado significa exponente 2, siempre. Así que no es necesario paréntesis porque solamente hay un término, ya está. Cuadrado del tercer término es, o sea, igual a 4 sobre 81. Si el último término es esto, dice, a ver, lo voy a colocar acá. Último término, ¿quién sería? Como n es 5, el último término siempre es a, y debajo acá el n, en este caso 5, ya está. El último término que hemos escrito es 8 sobre 81. Nos piden hallar el primero, o sea, la pregunta es hallar a sub 1. Y listo, entonces vamos a hallarlo entonces por acá. A ver, primero, este exponente 2 lo puedo pasar al otro lado como raíz cuadrada, ¿verdad? Siempre el exponente 2 pasa como raíz, y quedaría así, 4 sobre 81. En sí, cuando hay un exponente par, cuando pasa para el otro lado como raíz cuadrada, ¿no? Se debe colocar acá más, menos, ¿de acuerdo? Pero vamos a considerar los positivos en el ejercicio. Ahora, ¿cuál es la raíz cuadrada? A ver, raíz cuadrada de 4, a ver, dos números iguales que multiplicado este de 4, 2 por 2, ¿verdad? Por eso 2 es su raíz. Abajo, 9 por 9, 81, por eso 9 sería su raíz. Listo. Ahora, ¿qué hacemos con este dato? A ver, para saber qué más necesito, voy a ir desarrollando lo que me piden, o el otro dato que me dan, ¿de acuerdo? Como me piden el A1, acá en la fórmula hay un A1, así que voy a ir aprovechando esto. Tenemos A5, ¿verdad? Ahora, término 5, si le aplicamos esto, ¿en qué se convierte? N sería 5, queda A1, o sea, esto se convierte en A1 por R, que es la razón elevada a la N menos 1. N es lo que está acá debajo, 5 y menos 1, 4. 4 por acá, y acá el 8 sobre el 81, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué otro dato más falta? El R nos falta, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿cómo puedo solucionar eso? Ah, ya. Entonces, acá todavía hay algo que se puede hacer, ¿verdad? A eso también le puedo aplicar esta fórmula. A sub 3, colocamos por acá, y N sería el 3. Así que esto se convierte, entonces, viene A1, o sea, estoy aplicando la fórmula de nuevo, por R, es el mismo R, porque es la misma progresión geométrica, y arriba dice N menos 1. Bueno, N acá es 3, y le restas 1, y queda 2. Acá queda 2 novenos. Y esto nos va a ayudar. ¿Cómo nos ayuda? Allá. Acá colocamos el A1. Acá R exponente 4. Y se puede separar como R exponente 2, y acá también, porque se coloca una sola vez el R, y 2 más 2, 4. Se comprueba que está ahí, ¿verdad? Baja todo lo demás. Y esto acaba de aparecer, ¿verdad? Esto es 2 novenos. Hice que aparezca. Esto es 2 novenos. Así que, ¿cómo quedaría la ecuación? A ver, acá lo voy a colocar aparte. Esto salió 2 novenos. Multiplicado por R elevado a la 2, y todo esto es igual a 8 sobre 81, y solamente tenemos que resolver. A ver, acá 9 que está dividiendo, porque está acá debajo, ¿verdad? Va a ir a multiplicar al otro lado. O sea, esto se queda. 9 va a multiplicar al 8. Lo voy a dejar indicado así. Abajo el 81. 2 que está multiplicando va a bajar acá, a dividir así. ¿Cómo quedaría? Así que acá simplificamos. 9 con 81, novena novena. Novena de 9 es 1, porque novena es decir entre 9. 9 entre 9 es 1, y abajo 81 entre 9 es 9. Acá mitad y mitad. Mitad de 8 es 4, y abajo la mitad de 2 es 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha quedado? Arriba 1 por 4 es 4, y abajo 9 por 1 es 9. Y de acá ya sale R, ¿verdad? 2 va a pasar como raíz, raíz cuadrada de 4 es 2, y abajo la raíz cuadrada de 9 es 3. Tenemos R, pero eso no me pedían. Me pedían A1, ¿verdad? A ver, entonces seguimos por acá. Busquemos una ecuación donde haya R y el término 1. Bueno, justo por acá. Así que ahí voy a colocar. Primero viene A1, que no lo conozco. Ahora viene R, que ya lo conozco, vale 2 tercios. Y todo esto está elevado a la 2. Y aquí es igual a 2 novenos. Y de acá ya tiene que salir, ¿verdad? Exponente 2 afecta. Primero el de arriba, 2 al cuadrado, o a la 2 es 4, y abajo 3 a la 2 es 9. Como hay multiplicación, esto se puede prolongar, la raya. Igual a esto. Cuando en una igualdad de fracciones los de abajo son iguales, se eliminan. ¿Qué quedó? A ver, A1. Este 4 está multiplicando, así que va a pasar a este lado dividiendo así. 2 sobre 4. Y tienen mitad, ¿verdad? Mitad y mitad. ¿Cómo quedaría? Mitad de 2 y mitad de 4. Mitad de 2 es 1, y abajo la mitad de 4 es 2, y listo. La pregunta era hallar término 1, o sea, el primer término que es A1, y ese vale un medio. Y listo, entonces ya tenemos la respuesta final. Término 1 es un medio. Acá le puedes colocar la más bonito. Y listo. Acá le puedes colocar la más bonito. élior y listo.